Son mi estilo El tiempo me ha enseñado a no mendigar por amor Pero no sé hasta cuándo terminar este fin El tiempo me ha enseñado a no mendigar por amor Pero no sé hasta cuándo terminar este fin El destino lo dirán hasta cuándo sufriré Solo Dios se encargará y acabar este dolor El destino lo dirán hasta cuándo sufriré Solo Dios se encargará y acabar este dolor Mucho tiempo voy sufriendo por amor Y por traición mi corazón destrozado tiene que cicatrizar Mucho tiempo voy sufriendo por amor Y por traición mi corazón destrozado tiene que cicatrizar Yo no entiendo la razón por la cual he de vivir Solo me queda luchar y un día ser muy feliz Yo no entiendo la razón por la cual he de vivir Solo me queda luchar y un día ser muy feliz Por favor me despreciaste Pero un día lucharé y seré muy feliz Son mi estilo RONET Producciones Guacabamba Guacabamba El amor es un negocio, soy pobre Y sufriré Y sufriré Yo no visto a la moda pero humilde Si seré El amor es un negocio, soy pobre Y sufriré Yo no visto a la moda pero humilde Si seré Yo no entiendo la razón por la cual he de vivir Solo me queda luchar y un día ser muy feliz Yo no entiendo la razón por la cual he de vivir Solo me queda luchar y un día ser muy feliz Las traiciones me alarmaron para no volver a amar corazón Decepcionado nos tenemos que aliviar Decepcionado nos tenemos que aliviar Las traiciones me alarmaron para no volver a amar corazón Decepcionado nos tenemos que aliviar El destino lo dirán Hasta cuando sufriré Solo Dios se encargará Y un día sonreiré El destino lo dirán Hasta cuando sufriré Solo Dios se encargará Y un día sonreiré Sonreiré Adangos, Córdoba La promotora más joven del Perú Con cariño Yo no entiendo la razón por la cual he de vivir Solo me queda luchar y un día ser muy feliz El destino lo dirán Hasta cuando sufriré Solo Dios se encargará Y un día sonreiré L.E.R. Records Gracias por ver el video.